en el vídeo de hoy quiero contaros que vamos a repasar a fondo otro nuevo modelo de incubadora es una incubadora de forma circular creo que tiene unos 30 huevos de capacidad pero en fin no os cuento más y vamos a verla detalladamente aquí tenemos la caja como veis es bastante grande a ver si grabando y sacándola pues podemos ver voy a poner la caja fuera de la mesa y fijaros aquí ya podéis ver por lo pronto el panel de mando el termostato si la destapamos pues podéis ver de la incubadora que se trata es totalmente circular la verdad es que a nosotros para grabar nos viene estupendamente porque es prácticamente transparente y los huevos pues de forma circular en dos filas una más cercana al eje y otra más al exterior donde aquí tenemos el corazón de la incubadora ahí prácticamente es donde va todo el corazón de la incubadora es automática esto va engarzado en el eje de la incubadora donde va en la base donde van los huevos y como veis en los volteos que tenga programado pues hace una especie de volteo de arrastre vale aquí tenemos el eje del motor con estas estos salientes que van moviendo a través de estas pestañas pues la bandeja ya veis que aquí a través de esto pues aquí más arriba tiene lo que es el ventilador por aquí no sé si se aprecia tiene el ventilador con una pequeña resistencia de silicona una resistencia flexible donde a través de estas partes pues dirige el aire calientes hacia la base pues esta pequeña incubadora automática 30 huevos de capacidad será la que analicemos a fondo en los vídeos que vendrán a lo largo de diferentes semanas también tiene un apartado para la humedad relativa que es este habitáculo que tiene en torno a todo alrededor de la bandeja de huevos vale ya después en el momento de los nacimientos pues si quitamos esta parte que sirve para los huevos pues aquí tenemos la base para los nacimientos cuando llegue el momento parece completita está muy pero que muy bien nosotros la analizaremos a fondo y por supuesto os iremos contando paso a paso qué es lo que vamos viendo en este modelo a este modelo vamos a dedicarle pues un montón de tiempo alguna que otra semana para conocerla bien bien a fondo hoy la hemos presentado vamos a ver las mediciones de temperatura que le sacamos también las de humedad relativa veremos la distribución de los componentes y por supuesto también después de todo este tiempo analizando la podremos ver las ventajas y los inconvenientes de este modelo las ventajas y los intentos de la ventajas y los comentarios las ventajas y las ventajas y las ventajas y los comentarios también los comentarios